... Mauricio Probaño ya se encuentra con nosotros, asambleísta, integrante de la bancada de Alianza País y también miembro de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo, la microempresa. El anuncio del Presidente de la República el día lunes en relación a que la consulta popular va, generó ya algunas reacciones en la ciudadanía, en sectores de la política, pero también en sectores de la bancada de Alianza País. El día de ayer ustedes salieron, una represa liderada por el Presidente de la Asamblea, José Serrano, donde ya plantean algunas inquietudes, diría yo bastantes inquietudes en términos de propuestas de preguntas y de temática. Pero hay un gran signo de interrogación en la ciudadanía y los distintos sectores políticos. ¿El bloque de Alianza País apoya al régimen? ¿Se siente en parte del mismo proyecto político? Comienzo por ahí, porque eso es importante para poder evacuar las inquietudes y para poder hablar qué tanta sinergia hay entre lo que ustedes están planteando y lo que va a plantear el Presidente de la República. Sí, bueno, gracias por la entrevista, Carlos. Primero, un saludo fuerte y solidario al pueblo de México. Y Puerto Rico también. Y Puerto Rico, sí, México, donde yo pude hacer los estudios de posgrado. Gente muy buena, gente trabajadora, y con esos problemas creo que es importante dar ese mensaje sobre la realidad y también el apoyo que necesita ese pueblo. Bueno, el bloque de país ha sido muy claro siempre y ha estado planteando que nosotros respaldamos los principios del movimiento país y lo que es el plan de gobierno dentro de que se marque toda la consulta que estamos totalmente de acuerdo. Nunca hemos dicho que estamos en contra de una consulta popular. Pero sí estamos de acuerdo en que no se disminuya derechos y que si va una consulta a disminuir derechos de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos, nosotros no estaríamos de acuerdo y es por eso que tenemos líneas claras que el bloque ya ha puesto y sobre esas se va a trabajar. Si en eso existe una consulta en donde las preguntas ayudan a la ciudadanía, ayudan a mejorar la parte de la Constitución, el respaldo es del bloque. ¿Cuáles son las líneas matrices de lo que ustedes plantearon el día de ayer para proponerle al Presidente de la República? Porque el propio Presidente de la República dice envíenme hasta el 26 de septiembre. Es decir, ¿cuáles son entonces esas líneas matrices que ustedes están planteando? Sí, como ayer indicó el Presidente de la Asamblea Nacional, nosotros tenemos, están redactando y mejorando las propuestas. Son cerca de 12 preguntas que se va a enviar también al Ejecutivo como parte de la Asamblea Nacional y parte del bloque. Pero también hemos dicho que no solamente ese es el trabajo que tiene que hacer la Asamblea. Hemos planteado también nosotros unas leyes que tienen que ser relacionadas con la ciudadanía y activar mientras se genera la consulta. Nosotros tendremos la presentación. Espero que el día de hoy, hasta el día de mañana, tengamos ya la revisión de las preguntas que vamos a hacerlo. Pero también vamos a seguir avanzando en temas de la legislación, que es necesario no solamente... Ya, pero el tema de la legislación es inherente a la competencia de ustedes. Vamos a lo siguiente. Ustedes ayer hablaron reformas a la ley de la plusvalía. ¿En qué consistiría esas reformas? Bueno, lo que hemos dicho es que en la ley de plusvalía vamos nosotros siempre a tener... Si no tenemos información precisa, hay que tener información sobre eso. Una ley nueva, que no se ha visto efectos, que se le culpa por el desempleo en la parte de construcción. Cuando uno se revisa las estadísticas de los 10 años, no ha habido ninguna disminución entre 7.8, 8.2, mantenido el empleo. Sí, había dos años, creo que en 2013 o 2014, que hubo un incremento grande porque hubo mayor precio de petróleo y hubo mayor inversión. Pero luego baja a un nivel que siempre se ha mantenido. De los datos que se tienen, no hay información de que ha afectado más que creo que una recolección de cerca de 2 millones o 3 millones de dólares, que eso va a los fondos de becas de los estudiantes ecuatorianos. O sea, no es un tema que afecta en una forma grave, pero que sí va dentro de la línea como están haciendo los países europeos que están hablando de una ley de plusvalía porque las inequidades que se va dando en este mundo globalizado es fuerte y debe tener leyes en donde la redistribución de la riqueza vaya también a las zonas más desposedidas del país. A ver, Policio Prado, si el tema dice de acuerdo a los datos no hay mayores afectaciones, el sector de la construcción dice lo contrario a lo que me estás diciendo tú, tú me hablas de datos, pero el tema entonces ¿por dónde pasaría la reforma que ustedes van a plantear desde la Asamblea Nacional y específicamente desde la bancada de Alianza País? ¿Esto significaría entonces que ustedes le van a poner más énfasis a castigar al concentrador y tenedor de grandes tierras rurales y para evitar la urbanización de lo rural? Bueno, eso está dado ya en la ley de tierras. Sí, pero de una forma muy... No, 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 no. Claramente cuando uno quisiera aplicar la ley tiene su función social y ambiental y ahí en eso dentro de ese estudio y está el reglamento también entonces uno se puede hacer... Pero yo no creo que por ahí... Los municipios establecen ordenanzas y urbanizan lo rural y adiós ley de tierra. Pero por ejemplo, sí, hay casos de... Por ejemplo, municipios que ya con la ley que les prohíbe suelos agrícolas de actitud agrícola fuerte han puesto ya campos industriales. Bueno, ahí vamos nosotros a hacer la demanda y vamos a hacer la denuncia. ¿Por qué no pueden hacer eso? ¿Por dónde pasan las reformas planteadas? Las reformas yo creo que es más en este tema... Hay un tema fuerte, por ejemplo, la redistribución de la riqueza dentro de las... La redistribución de los presupuestos dentro de los municipios, ¿no? Por ejemplo, yo estoy proponiendo de que existe una reforma en cuanto al presupuesto del Estado no incluya solo el número de personas por territorio, sino que debe ser por déficit de necesidades insatisfechas que existen, ¿no? No se supone que eso ya existe. No, no existe porque será... Necesidad en base que insatisfecha. Todavía no tenemos el tema más ha sido una posición de la oposición y de los medios de que ese es un punto importante. Nosotros creemos que cuando... Si bien una reforma constitucional que es dedicada a una persona nosotros no vamos a seguir eso. Hay un dictamen de la Corte Constitucional cuando se hizo las enmiendas en donde demuestra de que era un... Corregían el tema de lo que es el derecho a ser elegido o elegir o ser elegido. Mauricio Probaño me dice si esto está dirigido a una persona no estaríamos apoyando. ¿Esto significaría que la eventual propuesta de eliminación de la reelección indefinida tendría que ser para todas las dignidades de elección popular? O de no no hacerlo porque ya la Corte Constitucional indicaba que la Constitución dice y no dice tiempos dice que puede ser electo las veces que sea no dice ni periodos de 5 años ni de 4 años. Entonces cuando se hizo esta enmienda se hace un reconocimiento del derecho que tienen los ecuatorianos y ecuatorianas y si se pone un límite ya es una cuestión de poner una entrada al derecho. Eso ya la Corte Constitucional en el dictamen que dio cuando se hizo las medidas en términos de designación de organismos de control y en términos de transparencia en términos de independencia y autonomía de las funciones. Yo creo ahí sí que ha habido yo eliminarle el Consejo de Participación creo que no. No se puede pensar de la estructura del Estado de la parte de la participación de ciudadanía que es un derecho que se da dentro de una democracia participativa no solo representativa tiene que darse y tiene que mantenerse pero que sí se ve en la práctica que ha habido problemas en los mecanismos de elección por ejemplo de las autoridades y que tiene que ser de una forma más transparente donde haya más participación de la ciudadanía y en donde se escoja. Yo creo que en el Ecuador existen hombres y mujeres con una alta calidad para manejar estos... Pero el tema del Consejo de Participación Ciudadana no puede pasar por lo simple es lo que tú y yo estamos hablando en este momento Mauricio la gente va a decir sí hay que fortalecerlo hay que establecer nuevos mecanismos el tema pero ¿cuáles son los mecanismos? Pues ese es el tema que tenemos que preguntar a la ciudadanía Pero mayor participación de la gente mayor transparencia que se puede dar ¿Cómo? El cómo yo creo que es fácil cuando uno si habla de ciudadanía lo que tiene que buscar es que se postulen gente que no ha estado por ejemplo en partidos políticos que han sido gente que en la prueba de su trabajo como juez como en el trabajo de la parte de jurisprudencia ha sido una gente probo en esto y que ha sido gente reconocida por la ciudadanía y ahí tiene que haber todo un sistema en cuanto a la ciudadanía puede también indicar que si está de acuerdo o no está de acuerdo pero tenemos que tener una forma por eso yo no creo en que la asamblea tiene que elegir esas autoridades porque ahí va a ser lo mismo que antes la mayoría pone a una autoridad luego para poder negociar la mayoría con otros tendrá que ahí subastar quien va a las otras autoridades y eso sigue con un proceso de que no es claro para el país tiene que haber la ciudadanía tiene que participar también en esto para dar transparencia y claridad a las elecciones como uno de los temas de lucha contra la corrupción usted está propiniendo el tema de la muerte civil ¿no sería más apropiado hablar de la muerte política porque lo civil va más allá de lo político? sí, pero ese es un tema si la ley es muy clara uno no puede llevarse un solo dólar del Estado y eso estamos de acuerdo para eso las leyes las sanciones etcétera la ley lo que va a decir una muerte civil sí sabes que si te metes en esto te pasa esto la muerte civil es perder todos los derechos de ciudadanía claro pero también la persona que hace corrupción no pensó en que hace un daño a la ciudadanía la ciudadanía tiene que ser drástica con ese tema tiene que ser drástica porque nadie hay que dejar espacios abiertos porque corrupción es corrupción venga de donde venga y eso hay que castigarle y hay que hacerle fuertemente y con esto termino ¿qué tan alejados o tan cercanos del presidente Monero? bueno nosotros hemos dicho que estamos siempre que se cumpla con los principios que somos del movimiento siempre que se respete el plan que aprobó y que se ganó en las elecciones nosotros estaríamos apoyando pero también vamos a estar críticos como la independencia que tenemos como poder ¿se están curando el saludo o están presionando al presidente Monero? nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde legislar y ver que políticamente tengamos un cumplimiento no estamos en ninguna presión la presión viene de la oposición sin decir que hay consulta y sin dar temas la oposición ya ponía temas y ponía la consulta como una cosa hecha entonces hoy se está poniéndose y vamos nosotros a defender ese tipo de cosas y con esto termino me dicen nosotros vamos a legislar ¿legislar qué significa? ser proactivo y proponer leyes o esperar que el ejecutivo se las envíe no proponer y en esto estamos tenemos un listado ya de agendas de la agenda legislativa que ayer hemos aprobado en cuanto a los problemas que tiene el país por ejemplo el de empleo hay que trabajar en la legislación para apoyar el empleo en lo que es seguridad en lo que es economía y producción que es clave para el desarrollo del país nosotros vamos a ser proactivos en ese momento no vamos a entrar en este ambiente que a veces viene denuncia tras denuncia de cosas que no tienen mucha importancia para el país más que el tema de empleo que le interesa a la gente el tema de seguridad y empleo muchas gracias una pausa y regresamos con Luis Fernando Torres del partido social cristiano y tiempo de cambio por cierto de la provincia de Tunguragua con quien vamos a hablar sobre el mismo tema pero ahora desde la otra vereda venimos de inmediato y y y y y y Gracias.